El Ámbito.com Y nosotros tenemos un orden Tenemos una referencia En el área no se puede dar los mejores jugadores de Junior Y ahí está, los dejamos libres y dos goles Nos equivocamos, la verdad Esto nos sirve para mirar y evaluar Pero en realidad sí Tuvimos la posición de la pelota Yo creo que no fuimos imprecisos, no No, cuando íbamos a hacer eso no íbamos imprecisos Le teníamos el control del partido Viene el autogol Pero teníamos la posesión Sin hacer daño Llegamos hasta Los volantes de segunda línea y ahí para arriba No teníamos el último pase De pronto falta movilidad a mis delanteros Falta claridad para poder filtrar Pero teníamos posiciones exactas Hasta el gol, el autogol Ya después vino la fugia Seguimos siendo un poco más precisos Terminó el primer tiempo El segundo tiempo afectó bastante Y ahí nos volvimos imprecisos Como usted dice Ahí erramos Equivocamos mucho, mucho, mucha pelota Nos dedicamos a jugar mucho por la mitad Y no abríamos las bandas Con la salida de Todo de Angulo Cuando llegó la BOA No utilizábamos la banda Que era importante La BOA es muy desequilibrante por la banda Y no la utilizamos Pero ahí Y estoy de acuerdo a usted Fue impreciso el equipo Que no fue exacto Ni fue fino Para poder pasar Elámbito.com 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 Gracias.